Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a PAPETV. Tened en cuenta una cosa antes de salir a la calle el próximo día, o esta tarde si alguno sale, y es que hay muchas personas en el mundo, eso es una cosa que todos sabemos, pues es bastante obvia, y no todas son iguales, ni mucho menos a nosotros mismos ni entre ellas, ¿no? Hay que saber diferenciar, hay que saber tratar a la gente, y en definitiva relacionarse con los demás, ¿bien? ¿De qué depende nuestra relación con el resto de las personas? Depende de muchos factores, entre ellos la educación que te hayan dado tanto a ti, como a la otra persona con la que te estés relacionando, o personas. La educación, la forma de ser de una persona se basa también en una larga lista de características, véase su comportamiento, véase el trato que le den en su casa, los valores que le enseñen, la personalidad, digamos, que herede, o la que vaya adquiriendo con sus experiencias de vida, ¿no? Conforme va creciendo, en fin, una serie de eventos que hay que tener en cuenta siempre a la hora de relacionarse con alguien. ¿Por qué? Muy sencillo, es posible que encontremos a una persona que no esté de acuerdo con nosotros en algunos aspectos, ya sea ideales, ya sea gustos, porque para gustos colores, como se suele decir. Yo, por ejemplo, opino que el negro es un color muy elegante, sin embargo, una gran mayoría de personas relacionan el negro con los raros, los satánicos, los góticos, los frikis. No tiene sentido. Es cierto que es un estereotipo muy extendido, es un tópico muy generalizado, pero que eso no quita una cosa, no quita la otra, es decir, tú perfectamente puedes ser friki o raro y no ir de negro. Pero bueno, dejando esto aparte, lo que vengo a referirme es que depende mucho tu actitud y la de la persona a la hora de relacionarte con otro u otra. Individuo o individua, personalmente hay que saber tener en cuenta, hay que saber leer, hay que saber analizar a la persona, es decir, sus gestos, su forma de mirar, su forma de hablar, su forma de comportarse e intentar deducir por qué se comporta de esa manera, por qué habla de esa manera, por qué actúa de esa manera y piensa de esa manera, ¿no? Porque ya os digo, puede ser que la persona, chico o chica, sea simplemente un capullo integral, sea simplemente un payaso al que no hay que dedicarle la más mínima atención, porque no merece la pena, o que sea una buena persona, una persona de corazón grande, pero por motivos varios que normalmente no tenemos por qué conocer, salvo que esta persona nos los transmita o nos los haga o nos lo ponga en información, nos informe sobre ello, por los cuales ha derivado en el comportamiento que tiene. Que una persona se comporte de cierta manera no significa que sea así, ¿sabéis a lo que me refiero? No, es decir, yo puedo ser un grandísimo hijo de puta, un grandísimo cabrón, un grandísimo... Me veis de lejos y decir, ese es un despojo humano, y sin embargo me conocéis y decís, ostras, pues no estás mal, tío. También puede darse el caso contrario de que una persona en primera instancia parezca un gran tipo, parezca un buen chaval, una persona maja, una persona cercana, una persona amigable, y luego resulta que no lo es. De hecho, hace poco grabé un vídeo hablando de sonderes y anderes, refiriéndome a chicas, que justamente era eso. Pues bien, esta vez el tema es un poco más general, va para todo el mundo, y para adolescentes en particular. ¿Por qué? Porque la etapa en la que una persona pasa de la niñez a la edad adulta, esa etapa, que es bastante amplia, y se ve que cada vez en algunas personas, incluso más de lo normal, se llama madurez o adolescencia. Y es una etapa en la que todo el mundo, por la que todo el mundo pasamos por una serie de cambios, ya no solamente físicos, sino también mentales, y de la que dependerá en gran parte nuestro futuro como adulto o adulta. ¿A qué me refiero? Simple. Una persona puede, en ese intervalo de edad, ese intervalo de la vida, en esa época, en la que suele, digamos, afianzarse como luego va a ser, o se va a comportar ya hasta que le llegue el momento de morirse. Y, pues, digamos que todo lo que pase a su alrededor en esa época va a influenciarle mucho, para todo. Pongamos por caso que eres el típico niño calladito, reservado, tímido, con el que todo el mundo se mete desde pequeñito hasta que se gradúa en bachillerato o en una carrera. Pues bien, probablemente esa persona actúe en consecuencia cuando llega a la edad adulta. Por lo general, con su hijo o hija. Es decir, si tú creces pensando que toda la humanidad, que todas las personas a tu alrededor, te atacan, te humillan, te maltratan mal, tú vas a salir a la calle con ese miedo, con ese a ver si pasa algo, y vas a educar a tu hijo o hija, probablemente de manera que tenga también ese miedo, o que, digamos, sea más reservado a la hora de relacionarse con gente para evitar que le pase lo que nos ha pasado a nosotros. Eso también es un error. Es posible, como en todo el mundo, que querramos proteger a nuestros sucesores, a las personas que queremos, sobre todo si es un hijo, una hija o un hermano pequeño, por ejemplo, pero a veces lo sobreprotegemos hasta tal punto de que pensamos que ellos son nosotros. Y no es así. Que nosotros no hayamos sabido defendernos en esa época no significa que tu hijo, hija, hermano, hermana, sobrino, sobrina, nieto, nieta, no vayas a saber defenderse. Tampoco significa que los tiempos no hayan cambiado y ya que la gente que antes te trataba mal, la gente que antes hacía bullying, ahora no lo haga. Por el motivo que sea. A lo mejor ha cambiado en los tiempos de forma que las personas que hacen bullying son las que antes lo sufrían. Que es muy típico. Pero bueno, ¿qué más deciros? También se puede dar el clásico ejemplo de una familia rota, una familia desestructurada, padres divorciados, yo que sé, un caso de violencia de género en el cual el niño tiene que irse con la madre o con el padre, normalmente con la madre, porque ya hemos dicho que lo típico, el típico caso es que las mujeres la maltratada, aunque no siempre es así. Y bueno, por X motivos, el niño o la niña que sufre de eso ya crece con la paranoia de que las parejas no son para siempre, de que todo termina, y bueno, normalmente coge cierta inquina hacia la persona que él considera que ha roto la familia. También hay gente que piensa que unos padres divorciados es un chollo, ¿por qué? Pues, ¿qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir yo, por ejemplo, ¿no? En Navidad, dobles regalos, tanto por parte del padre como por parte de la madre y de las parejas respectivas de cada uno, si es que la tienen. O no sé, eso ya os digo, depende mucho de la persona, depende mucho de cómo se le eduque, de las cosas que se le enseñen y cómo se les enseñen. Yo, por ejemplo, con el tema de la religión, ya os he dicho que yo no creo en Dios, pero si alguna vez tengo un hijo o una hija, que personalmente espero que sí, lo que creo que lo correcto sería no meterlo por una religión concreta, sino darle a él la posibilidad, o a ella, la posibilidad de elegir sus propias creencias. A mí no me dieron esa posibilidad, pero yo considero que él o ella en un futuro merece elegir y no que le vayamos marcando pautas para crearlo de una forma o de otra. Crearlo. Suena como si fuese una máquina. Las personas no son máquinas. Si fuésemos máquinas, seríamos perfectos y no lo somos. Así que, en definitiva, hay que saber llevar, hay que saber sociabilizar, hay que saber tratar a otra persona y hay que saber tratarnos a nosotros mismos. Muchas veces, para muchos de nosotros, viene muy bien que de vez en cuando nos mirásemos al espejo y dijéramos ¿Estamos cómodos siendo como somos? ¿Me siento bien conmigo mismo? ¿O con con mi cuerpo, con mi mentalidad, con mis ideas? Y si no es así, intentad cambiarlo. Intentar buscar una postura, una situación, un tú con el que tú y nadie más que tú te sientas cómodo o cómoda. A esto me refiero muchas veces los medios de comunicación también influyen mucho en eso, en el sentido de, por ejemplo, estas típicas pasarelas de moda en las que salen tías esqueléticas en plan de eso no... Eso es antimorbo, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene que una chica salga a la calle en huesos? Que venga una rasta de viento y se la lleve. Digo chica porque normalmente las modelos son chicas, las modelos esqueléticas son chicas, pero en el caso de los tíos igual. Es decir, ¿qué ganas tú saliendo a la calle así? En plan, soy un armario empotrado y no puedo salir por la puerta de mi casa porque los músculos de esteroides no me dejan salir por la puerta. Tampoco tiene sentido. Uno debe estar cómodo y feliz con cómo es y si no lo está, buscar una forma en la que sí se sienta cómodo, pero que en esa forma no venga ya influenciada por medios de comunicación ve a ser el televisor, ve a ser la radio, ve a ser la familia o los amigos o amigas. En definitiva, sé tú mismo, piensa por ti, actúa por ti, decide por ti y vive la vida como tú quieras. eso sí, no olvides que ahí fuera también hay más personas aparte de ti y esas personas merecen el mismo respeto y la misma posibilidad de hacer sus vidas que tú. Y nada chicos, si el video te gustó regálame un like, pulgar arriba y si es la primera vez que veis uno de mis videos y os ha gustado, suscribíos al canal para más. Quiero deciros, recordad que seguiré aquí, recordad que esto va para todos ustedes y que espero que os guste. Nos vemos en el próximo video. Adiós.